¿Cuántos soldados deben salir de la guarnición? Dichas variables tienen una relación inversa, porque si hay más soldados, los víveres le van a durar menos tiempo. Si son 1200 soldados, tienen víveres para 4 meses, pero si se quiere que duren 6 meses, ¿cuál es el número de soldados? Como la relación es inversa, el producto es derecho. Y por lo tanto, 6 por X es igual a 1200 por 4. Y por lo tanto, X es 1200 por 4, dividido 6. Y por lo tanto, la respuesta es que deben salir 400 ohms. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!